¡Gabriel! ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Es navidad. ¿Ya es navidad? Sí, es navidad. ¿Vamos a disfrutar de navidad? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Navidad! ¿Vamos a la navidad? No, 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 pero ya va. ¿Qué pasó? Sí, ahora sí. Vamos a disfrutar de navidad. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como un tomate. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como un tomate. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz roja como un tomate. Como para ser rey. ¡Hola! ¿Cómo están? Anastasia. ¿Cómo estás? Mira lo que voy a hacer. Voy a caminar por este parque. Muy cuidadosamente de no llenarme de nieve. ¿Ok? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ups! 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 Santa Claus is coming to town Yes, he's on his way He's got toys all over the sleigh Santa Claus is coming to town He's coming to town Where'd you go? Feliz Navidad Sí Hola mami Hola Maffer Hola Karen Anastasia Hola Ligia Hola Hola Javier Los quiero mucho, Feliz Navidad Miren Tengo arbolito de Navidad Tenía regalos pero ya los destapamos Sí, destapamos muchos regalos Y pues nada Tomándome un vinito Pensando en ustedes En la Navidad El espíritu de Navidad Está En toda la casa Miren lo que tengo aquí Para el amor Sí Y miren la menta que tengo Aguacate No Miren Ayacas Yes Ayacas Sí Pues nada Quiero decirles que Estengo todo aquí Estoy muy contento Solo aparten ustedes Los quiero mucho Feliz Navidad Y también tengo aquí A una persona que me acompaña Y es Ella Anita Así que Feliz Navidad Chao Chao ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Llegó la Navidad Llegó el invierno Wow Yeah Canadá Nevando Oh Miren Hay hielo Cielo Qué bonito es el invierno Hoy vi un venado Es el animal más bello del bosque Salimos a jugar A tirar bolas de nieve Con los vecinos Y nos divertimos Y nos divertimos mucho No aguanto para ver las calles llenas de nieve Y poder hacer muñecos de nieve Y angelitos No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve No aguanto para ver las calles llenas de nieve